Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños con un dinosaurio adentro, en Pop-Up. Yo soy Mairis y este es el taller de artesanía. Hoy vamos a utilizar la máquina troqueladora y vamos a utilizar también la técnica de Pop-Up para darle más emoción a la tarjeta. Y si no sabes qué es Pop-Up, por acá arriba va a aparecer una tarjetita en donde te cuento todo lo de Pop-Up. Y si no, quédate en el video y aprenderás algo nuevo. Y no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón, acá abajo. Y activa la campanita para que te avise cuando subo un video nuevo. Regálame un me gusta si te gusta el video, que me va a ayudar muchísimo. Compártelo con tus amistades. Seguramente puede funcionar como una tarjeta virtual. Déjame tus comentarios que estaré encantado de leerlos y de contestarlos. Y no te pierdas el final del video porque te contaré algunas cosas interesantes sobre los dinosaurios. ¡Vamos al video! ¡Vamos a comenzar doblando una pequeña cartulina por la mitad donde vamos a colocar el dinosaurio. Dibujaré bien las líneas para cortarlas. Lo que hice fue calcar la plantilla en esta hoja de papel verde. Dejaré la plantilla en la caja de descripción para que tú también lo puedas hacer. ¡Vamos a cortar bien todas las partes! ¡Vamos a cortar bien todas las partes! Con mucho cuidado vamos a ir cortando los dientes. ¡Vamos a cortar bien todas las partes! ¡Vamos a cortar bien todas las partes! Marcamos bien todas las líneas con el punzón para poderlas doblar. Y son las pestañas que vamos a pegar. En un trozo de papel blanco también dibujé los dientes y los vamos a cortar. Ahora fíjate cómo vamos a doblar todas las pestañas. Y los dientes irán así. Vamos a darle color, usaré estos marcadores en todos los tonos verdes y café. Aunque no manejo esta técnica, lo voy a intentar a ver qué tal queda. Ponemos pegamento en los dientes, en ambas partes, y pegamos el trozo blanco. Pegamos la pestaña de la nariz. Y ahora lo vamos a pegar en la cartulina que doblamos al inicio. La parte de abajo con las pestañas hacia adentro. Aquí corté un círculo en color rojo para ponerlo de fondo y que parezca la lengua. Ahora pegamos la parte de arriba donde van a ir los ojos. Fíjate bien cómo la pegaré. En la plantilla dejaré una marca para que sepas dónde pegar las pestañas. Se ve muy bien. Pegaré un par de estos ojos, de estos que se mueven, así se ve más amigable el dinosaurio. Dejamos que se seque bien todo. Y ahora con la máquina troqueladora cortaré todas las decoraciones que le pondremos a la tarjeta. Será un pequeño dinosaurio, un rótulo que diga feliz cumpleaños. Pero si tú no tienes esta máquina, puedes colocar las decoraciones que tengas a la mano. Incluso puede ser origami. Vamos a pegar bien todas las piezas entre sí. Pegaré estos macarons, que son como galletas muy populares en Francia e Italia. Y que son de muchos colores. Pegaré estos globos. Mira el dinosaurio, está sin pancita. Pero le colocaré unos trozos de papel. Y ya está, tiene la pancita. Y una de otro color. Pegaré los dientes. Y las escamas de la cola. Trae solo agujeros en los ojos. Entonces, yo le pegaré unos círculos en color blanco y negro para que se vea más bonito. Y también pegaré unas mejillas. Y ahora la manita. Y está listo. Pegaré los globos en la manita, así parece que los lleva al cumpleaños. Ponemos un poco de pegamento y los pegamos. Ahora vamos a ensamblar unos árboles. ¿Qué pondremos en el interior para ambientar un poco la tarjeta? Estos árboles tienen forma de hongos, pero son muy bonitos. Se pueden combinar varios colores y también pegar varias piezas de las mismas en diferentes posiciones. Tú puedes jugar con los colores cuando tienes muchas formas. Vamos a ensamblar este otro. Ahora vamos a decorar la portada. Pegaré un fondo. Le pondré cinta doble al letrero de feliz cumpleaños para que tenga relieve. Pegaré una grama o césped. También puse cinta doble al dinosaurio para que también tenga relieve. Y pegaré estos regalos aquí en esta esquina. Y ya tenemos la portada lista. De la tarjeta. Ahora vamos a decorar el interior. Pegamos unas guirnaldas. Adorné al dinosaurio con hojas para que se vea que sale de los árboles o arbustos. Y lo vamos a pegar en la tarjeta. Asegúrate que el doble central coincida con el de la tarjeta. Pegamos unos trozos de cartulina blanca para que se pueda escribir una dedicatoria. Y finalmente pegaremos los árboles. Y los macarons. Y la tenemos lista. Quedó muy interesante esta tarjeta. Quédate al final del video. Hasta aquí con el video de hoy. Quiero mostrarte cómo se ve la tarjeta. A mí en lo personal me gusta mucho. ¿Estás listo? Recuerda. Tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Puedes utilizar la técnica de pintura que más te guste. Yo utilicé la de marcadores. Y no quedó tan bien pero a mí me gusta. Y eso es importante. Te tiene que gustar a ti. Y si te gusta a ti. Seguramente le va a gustar a la persona a la que se lo vas a regalar. Y ahora vamos a contar algunas cosas curiosas. Sobre este dinosaurio que es el protagonista de esta tarjeta. La primera curiosidad es que el nombre de este dinosaurio, Tyrannosaurus rex, se puede traducir a rey de los lagartos tiranos. Y proviene del griego latinizado tiranus que significa tirano. Y saurus que significa lagarto. Y el latín rex que significa rey. La segunda curiosidad es que este dinosaurio habitaba fundamentalmente en la actual Norteamérica. Desde Alberta, Canadá hasta Coatulia, México. La tercera curiosidad es que no podía correr. Pero podía caminar muy rápido. Podía caminar de 16 a 40 kilómetros por hora. Así que en las películas, este dinosaurio ha sido bien representado en ese sentido. Ya que nunca lo muestran corriendo. El cuarto dato curioso es que la fuerza de presión de su mordedura es asombrosa. Los humanos apenas podemos morder a 30 kilogramos por centímetros cuadrados. Y este dinosaurio muerde con una asombrosa presión de 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es muchísimo. Destroza. Tritura. La última y quinta curiosidad por hoy es que el primer esqueleto de tiranosaurus rex o t-rex fue descubierto en 1902 por Barnum Brown. Un paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, ubicado en Central Park West, Nueva York, Estados Unidos. Este museo cuenta con uno de los pocos esqueletos originales de T-Rex en exhibición. Y sin más que decir por hoy, no olvides suscribirte. Ya sabes dónde está el botón, búscalo acá abajo. Y activa la campanita para que te avise cuando he subido un video nuevo. Regálame un me gusta si te ha gustado el video, que me va a ayudar muchísimo. Compártelo con tus amistades. Déjame tus comentarios que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. Y no te pierdas el próximo video. Gracias por verme. Adiós. Vamos al video. Y ahora vamos a contar algunas cositas curiosas que el nombre de este dinosaurio... Tiranosaurus... Tiranosaurus... Rex... Lagartos... Tiranos... Latina... La segunda curiosidad es... Este dinosaurio ha sido bastante bien morder a 30 kilómetros. Y es decir... Como esta persona... Losuelos... Nosotros vendre el gorrón... ¡Pues... Tiranicos... Ser low Fronto... And... Atra... Toma... De recién... Otro... Gracias por ver el video.